bueno este vídeo va para youtube para youtube pero sólo una toma sin edición ni nada he visto bueno me vais escribiendo mensajes yo voy contestando bastantes pero otros pues bueno al final no contestó todos así que nada esto es simplemente una prueba de que estoy vivo jodiendo me entrenando y hoy me ha tocado lluvia ahora aflojado pero que seguimos en el ajo como siempre no bueno haciendo simplemente un poco mantenimiento vale y ya está así que nada sólo es eso tranquilizar a toda la gente que dice que a este hombre habrá pasado algo estoy en tú es con él con el iván en los martes en su canal iván 982 en tweets y si no en fans a base en youtube porque emiten los dos sitios en tu y si en youtube los martes a las nueve de la noche normalmente las nueve podría ser ocho y media nueve y media pero vamos las nueve vale y ya está aquí estoy peleándome con la cuesta y ya está al día de lluvia como he salido con un poquito de sol digo bueno aunque me pille lluvia como ayer ya me pidió lluvia y ya la tengo probada que a esta temperatura de hecho y hace dos gradillos más habrá 14 15 grados sé que con esto aunque ponga empapado aguante no tengo frío razonablemente pues ya está no llevo ni chaqueta membrana ni hostias porque son tiradas de 15 kilómetros vale o sea son tiradas cortitas sin hacer nada simplemente un poco mantenimiento vale así que venga os dejo no quiero ser pesado y ahora ya me queda a subir aquí bajar el cementerio de aquí del pueblo bajar cementerio para abajo otra cuesta para arriba poco más y alguna cosilla por algún repechón y ya llegó a casa vale así que ya está un abrazo a todos gracias por por preguntar pero ya digo vamos bien vamos bien vamos haciendo y ya está y los que queráis ver tema trae pues eso iba 982 con b iban 982 con b en tweets los martes a las 9 de la noche si no youtube en falsas igual martes 9 vale venga hasta luego